Se nos llegó la hora. Ya estamos listos. Ya estamos. Vamos a ir a 10km por hora, Cris. Ya en el vareo. ¡El volante firme! Es que sabes que hay una parte del mapa entre el punto azul y el punto rojo donde de repente hay una línea punteada muy extraña. En tirolesa, claro. ¿Esta línea punteada la han visto alguna vez? Yo no. A ver, espera. Ve, esta línea punteada a mi me da mucha desconfianza. Es que es una estupidez. A ver, ¿qué será? Dame un segundo. Buenas seres extraños. Bueno, 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 amorcito. ¿Dónde estamos ahí? Estamos en Mazamitla. Estamos en medio del bosque literalmente. Y si queréis saber cómo hemos llegado, tenemos un vídeo previo a este en el que enseñamos el caminito. O sea, mirad, esto es pura montaña. Esta es nuestra casita. Aquí está. Nos hemos venido con Manu y Andrea a vivir un montón de aventuras y ahora lo primero que vamos a hacer es salir en la camioneta. Nos vamos a ir al centro de Mazamitla y vamos a ver si podemos alquilar unas 4 motos y llevaros a dar una vuelta. Porque ya sabéis que siempre os llevamos a todos los sitios. Así es, así que si quieres no perderte nada, o sea, si no te quieres perder nada. Mira este vídeo, dale a like y vamos allá. ¡Vamos allá! Bueno, os enseño un poquito la casa, 20 segundos. Uy, pero si es tipo de los 7 enanitos así con... Sí, mira. Es una puerta de arco. Ahora cierro, ¿no? Me quedo fuera. ¡Vámonos! Y... ¡Tarán! Bueno, ya lo hemos usado un poco todo. No, sí, de hecho Manu está usando el baño. Bueno, la casita es toda de madera. Es allí. Hemos hecho mediciones y hemos decidido que es de 3 metros de ancho, ¿verdad? 3 por... 3 por 6 de largo, 18 metros cuadrado. Más o menos. Y tiene dos plantas. En la planta de abajo pues tenemos la cocinita, que por cierto, me encanta esta idea de que sea como maciza, ¿sabéis? De construcción y que le hayan añadido... A mí también me gusta que sea maciza. Sí. Yo lo sé. Y bueno, tiene el baño aquí. El baño. Y ya lo ha usado todo el mundo. Recién mancillado por... Por el señor Manuel Varo. ¡Lleva! Y bueno, por ahí arriba... Y bueno, pues aquí hay mantitas, ¿veis? Como un escondido. Un calefactor. Un escondidito. Una nevera muy chula. Un microondas chulísimo también. Y mirad lo que nos han dejado. También como regalito, pues aparte de cereal y demás, nos han dejado un chocolate abuelita para que hagamos. Y Andrea me ha dicho que ya sabe hacer, así que esta noche tomaremos un chocolatito. Ahí tenemos la tele. Y para que veáis, no voy a subir mucho porque hay personas aquí arriba. No puedo hacer mucho ruido. Aquí está nuestra cama y muy lejos de nuestra cama está la otra cama. Esta es la de Manu y mía y esta es la de Andrea y Carmen. ¡Ojo! 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 Una persona ya está durmiendo aquí. Ya invadí. Y me gusta mucho la idea de que todo es redondo aquí. Bueno familia, pues que sepáis, ya estamos saliendo y para que veáis que son caminos de tierra pedregosos porque estamos en medio, en medio de la montaña. Y obviamente, en medio de la montaña, cuatro jóvenes, no podemos estar pensando en otra cosa que no sea. En una película de terror. Yo no sé si habéis visto el género de terror que se llama Slasher, que es el típico género en el cual hay jóvenes tipo de universidad o un poquito más que se van de vacaciones a un lago o a una montaña o algo así. Y de repente empiezan a pasar cosas y empiezan a morir, ¿no? Pues estábamos justo pensando... Podemos salir a caminar en la noche al bosque. ¡Sí! ¡Claro! Podemos hacer en vivo por eso. Terror, terror, terror. ¿Cómo no se me había ocurrido hasta ahora? ¡Ah, joder! ¡Cómo no! Españoles descuartizados por un coyote. ¡Oh! De hecho, hemos preguntado que si había animales y demás y la dueña nos ha dicho que cree que son entre perros, coyotes o lobos, que no lo tiene claro. Y yo, ¿eh? O Christopher cuando se transforma, porque a las 12 de la noche pues Chris se transforma en hombre lobo. Acabamos de llegar ya en Mazamitla, hemos visto ya el centro en Cochara, vamos a verlo a pie. Es muy, muy bonito. Todavía se nota que es un pueblo mágico. Tengo muchas ganas de que lo veáis con nosotros. Mirad la iglesia. Ya la podemos ver desde ahí. Literalmente es una de las iglesias más bonitas que he visto. Sí. Es súper pintoresca. Tiene un diseño súper pintoresco, súper bonito y de hecho me recuerda un poco a una iglesia ortodoxa. Os lo prometo. O sea, las iglesias en Rumanía son con muchos picos y esta la tiene. Es preciosa y está en blanco y en color teja. Sí. Preciosa. Qué bonito, ¿eh? Estás en el centro ya, cariño. Sí. Es todo muy, muy rústico. O sea, todo en madera. Parece que tenga la misma estética. Un perro tomando el sol. Sí, ahí hay un perrito. Un perro a la mitad del perro literal. Ah, mira, y aquí están las famosas letritas de cada una de las ciudades y pueblos de aquí de México. Ponen Mazamitla. Aquí está el señor Perrufino. O Perrufina. Ah, es Perrufino. Es Perrufino, es de... Tiene pizza. De tu género. ¡Ya llegamos! No, de verdad, esto está increíble. O sea, es uno de los pueblitos más bonitos que he visto de estética. Por todas las calles. Me encanta. Bueno, pues acabamos de llegar al centro de Mazamitla. Y lo primero que hemos hecho ha sido preguntar un poquito las actividades que podemos hacer. Y entre ellas vamos a llevar a estos dos señoritos en Cuatrimoto. ¿Qué? Vamos a ir a la casa de los Picapiedras. Sí. Exacto. Muy padre. Y a subir al cerro para ver las vistas desde arriba. A ver qué tal manejan en moto. Aquí están Vilma. Vilma, Betty, Pablo y Pedro. Si maneja Grie... Tenemos que manejarnos, Juan. Iremos rápido. Va. No pudiste aguantar más la tentación, eh. No. Pequeño, ¿no? Hoy no me apetece, me decía. Por fin. De vainilla. De vainilla. De vainilla. Siembra de vainilla. ¿Me das de tu helado? ¿Qué quieres? Solo probarlo. Ay, pinche mendiga. Está muy bueno, eh. Muy rico. Muy rico. ¿El que es de fresa? Es de fresa. ¡Oh! También está muy bueno, seguro. Muy rico. ¡Ya llegamos! Madre mía, es enorme. ¡Guau! Por lo menos el que va atrás va muy cómodo, eh. Está ahí con tu helado. Bueno, no buscábamos una aventura extrema, pero al final va a ser aventura extrema. Nos han dicho que no hay seguro. Yo estoy un poco cagado y que nos tenemos que hacer responsables de absolutamente todo lo que pase. Obviamente vamos a manejar con mucha prudencia porque el objetivo es dar un paseíto. Pero bueno, nunca manejamos cuatrimoto, ¿no? Aún así tenemos los cascos. Nos vamos a poner el casco. ¡Si me cabe! A ver. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto no me cabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Este me viene! ¡Que no te rías tú! Sí, o bueno, a ver, pruébate. El rojo, así vamos a conjunto. Gracias. ¡Hostia! Este es peor. ¿Sí? Sí. Este. Sí. No, pues... Aquí todos vamos ridículos. O sea, literal, ¿sabéis? Chicos, vamos a empezar ya, eh. ¿Manu, están listos? ¡Listo! ¡Estoy muy emocionado! Sí. Ya nos vamos a subir. Tengo la forma de la fin atómica. ¿Qué? ¡No me cabe la pierna! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Cómo se quedó, güey! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ya me da! ¡Vámonos! ¡Qué inestable! ¡Qué bueno! ¿Vámonos? ¡El instructor va en moto! ¡Sí! ¡Sí! Por ahí viene Manu. ¡Tienes que se ven más nuevas, eh! ¡Sí! ¡A esta ha estado una aventura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow! Bueno, ahora vamos a pasar por una zona con un polvo. Bueno, tremendo es decir, polvo. ¡Madre mía el polvo, Andrea! ¡No me escuches ganando todo el humo, eh! ¡El humo! ¡Ese nos mata el guía! ¡Vaya! ¡Nos acaban de decir que hemos llegado a la casita de los pica piedra! ¡Sí! ¡El dinosaurio ahí que tenían de mascotas! ¡Mi papá, mi bebé! ¡Muy bien! ¡Me encantaba! ¡Vámonos! ¡Vamos a verla! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos como abuelas! ¡Vamos a ir a diez kilómetros por hora! ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Aaah! Tu! ¡No, Andrea! ¿Dónde estás? ¡Vené! ¡Para ahí! ¡Aaah! ¡Ahí te quiero ver cariño! ¡Hasta la puerta! Si tengo que morir, que sea así, mi mujer manejando y yo viéndole el pop-wiss. ¡Ey! ¡Ya perdimos! ¡Andrea! ¡Me ha perdido! Perdimos a Andrea, no puede ser, o sea, Dios, no he tragado más polvo en mi vida, eh. ¡Ahí van! ¡Vale! ¡El volante firme! ¡El volante firme! No me esperaba que fuese tan rápido. Nos hemos quedado sin gasolina, chicos, creo. ¿En serio? Voy por él. ¿Pasa por la gasolina? ¿Por qué siempre se pasa algo? ¿Por qué? ¡Dame, no te vayas! No, no. Literal, cuando yo aceleraba, a veces se ahogaba. Sí, yo también lo notaba, eh. ¿Dónde estás? ¡Amigo! ¿Por qué siempre nos tiene que pasar algo? ¿Por qué siempre nos tiene que pasar algo? Bueno, dejó, 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 dejó. O sea, yo también lo he notado, que literal, se ahogaba todo el rato. ¿Y ahora? ¿O se sobrecalienta? No sé, no sé qué pensar. Aceleramos y se apagó. ¡Que no basta! O sea, mira. Cuando aceleramos tenemos que ver el motor se ahoga. Yo cuando acelero también se me apaga Se me ahoga, sabes, me doy al acelerador y se me ahoga ¡Muy bien, amor, muy bien! ¡Adelanzamos! ¡Cuando menos te lo esperas! ¡Oye, te has hecho toda una finibaldi, eh! ¡Estás con tu mierda! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya te distraí? ¡Me distraí tu belleza! ¡Gira, gira! ¡Sí, sí que puede! ¡No, no! ¡Sí que puede! ¡Dale! ¡No, es que se ha quedado atascada! ¡Tama, cójala tú! ¡Cójala tú! ¡Es que se ha quedado atascada, Kari! ¡Un minuto! Bueno, de suerte que casi haga que nos caigamos por una canja ¡Han decidido que nos atascan! ¡Ah! Bueno, nos vamos, nos vamos ya para abajo Conduciendo Gris, eh, que yo soy un peligro al volante ¡Ah, qué ha quedado! ¡Ah, qué ha quedado! ¡Ah! ¡No! ¡No le han atascado a mi cariño! ¡Oh! ¡No le puede ir! ¡No le puedo ir! ¡No le puedo ir! ¡No le puedo ir! ¡Ah, qué ha quedado! ¡Ah! No sé, creo que alguien ha soplado un poco de tierra Un poco, nada más Yo no veía nada, nada Yo iba todo el tiempo escondiéndome atrás de mano A ver, ¿te tienes comprado en el poncho? No, ve a Carmen, pobre Por eso me escondo ¿Qué pasa? Vele aquí la nariz ¿Qué pasa? Y tú también Bueno, que sepáis Vele la nariz No Mira, mira, mira Estoy A ver, si no hubiera querido hacer esto Ay, nunca lo habías hecho Ya sé Bueno, intentaba rebasarte todo el rato Carmen Qué bárbara él Qué bárbara Ahorita casi se cae del barranco Lo único que no cubrió el seguro Era las caídas del barranco Y Carmen vio uno y dijo Venga Él dijo Vamos a ir La firma no es mía Es de mano Literal, es que se me ha desviado una rueda Y se me ha ido hacia el barranco Y no he podido Con la... Es que hay que tener fuerza en los ratos Mira lo que le digo a Manu Pues no he podido mirar Es un poema, ¿no? Vamos, vamos al mirador Aún así Yo he intentado darle gas Estamos intentando hacerle una foto Para que se vea La ruña de la nariz Mira, mira Yo Manu, estás igual Igual Maso A ver Un poco cubierto de polvo Pero casi nada Pura caca No, no, no Pero es que A ver, yo llevo el cubrebocas Y Andrea va atrás de mí Y voy así Ahí va como un ratón metido En una... Y yo literal iba Delante Gritando y riendo Y todo el polvo y todo ¿Pero tú ves mientras aceleras a veces? No, hay veces que no ¿Yo sabes lo que hago? Pongo los... Es la mejor opción Ay, señor No, literal, chicos Voy... ¡Wow! ¡Wow! Nunca había estado tan lleno de polvo Yo tengo frío Porque encima... Lo peor de todo, cariño Es que son nuestros únicos pantalones Y zapatillas Ya me hago habitual Uy, de las zanjas estas Dios, podríamos haber venido en ese coche Me gusta su coche Nos gusta sufrir Eso es lo que hay Oye, qué bonito Y desde aquí se ve el lago Me arrepiento de no haber cogido la chaqueta Y que se hubiese ensuciado ¿Por qué? Porque tengo un frío que me muero ¿Qué pasó, Manu? ¿Te acuerdas que te había dicho Que yo era el único güey Que había traído el suéter? Ah, pues ya me aplicó La típica mexicana Que aplican las mujeres Del caballero Tengo frío yo Y ahora ya lo va a llevar Y yo pudriéndome de frío Que traigo manga corta Tu, cariño Me puedes calentar de otras formas ¿Eh? No hay que calentar No hay que calentar No hay que calentar Vendría en planiquírico No, no, no Es broma, es broma Mirad que Un poquito de rapidez Cariño Parece que te hayas perdido En la montaña Es que te acabemos de encontrar ¿Cómo llevo el pelo? Llevo 15 días perdido en la montaña Pero no entiendo por qué O sea O sea No entiendo por qué Le estaba diciendo a Cris Que parece que haya salido de la guerra O sea Nunca he tenido tanto polvo Madre de Dios O sea Te lo Parece que me había rebotado En tierra ¿Sabes? Se debe O sea Mira, 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 mira Madre mía Pues así nos vamos a tener que ir a cenar Madre mía Pero que Vergüenza de qué? Vergüenza Pero te has visto mi cara Dame un beso O sea Es la primera vez que me veo Desde que me he quitado todo O sea Porque Andrea Es que mirad a Andrea Literal Está como nueva Y yo Mira, vente Para acá Para el sol Diferencia entre Andrea Aunque ve poquito Bueno, no tanto Tengo una mota por aquí Me la quitaré Y en plan Bueno, sí, sí, está muy diferente Creo Beso Wow No, es que No te pases Es que neta sí es Wow Hasta me doy miedo O sea No puede ser Sí, a mí también Bueno, literalmente Antes de irnos Estábamos escuchando Un gatito Un gatito Maullar Y ahora Ya lo tenemos Entre nuestros bracitos Ha venido justo a mí ¿Eh? Me ha elegido Soy el elegido Sí, literalmente O sea Ha ido Chris Y ha dicho Hala, mira Está ahí Y ha empezado a ronronear En cuanto lo ha agarrado Miradlo Enfócale, enfócale Para que vean Lo guapo que es Ay Aquí está De tus pinos Enfócale, enfócale Enfócale, enfócale Hola